El método PBK está basado en enseñarte cómo se hacen las cosas. Yo cuando era estudiante era sumamente ansioso y por lo general en los cursos, los profesores, en la universidad, en la psicología te dicen qué es la psicología, qué es este concepto, qué es este concepto. Y yo creo que hay algo en la naturaleza humana que, más allá de entender el paradigma que es importante, entender el contexto, es cómo se hace. Si yo quiero aprender biodescodificación, quiero saber cómo autobiodescodificarme, cómo ayudar a otras personas a biodescodificar. Yo no tolero la idea de darte un curso en donde solamente te digo qué es la creencia, qué es la emoción, qué es una reimpronta, qué es el cambio del inconsciente. No, no, quiero enseñarte cómo se hace un cambio del inconsciente, cómo se cambia una creencia, cómo se hace una reimpronta, cómo se entienden las proyecciones, cómo se toma conciencia. Mi método está avanzado en el cómo. ¿Y qué es lo que vemos en el método? Entendemos que todo estrés en realidad es falta de amor propio. Todos los conflictos que hay en el universo, lo quieras creer o no, es que dejaste de amar. Y cuando uno se deja de amar, empieza a salir a negociar con el otro. Entonces negocio importancia, negocio reconocimiento, negocio supervivencia, negocio, negocio y negocio. Muchas veces, para decirte el 99% de las veces, cuando estamos enfermos es que hemos sostenido un estrés por mucho tiempo. Ese estrés genera una resistencia y una carga. Y cuando nuestro sistema no tolera más esa resistencia y esa carga, activa un programa biológico. Le llamamos programa biológico lleno de sentido, que es que se prolifera en las células de un órgano, o se ulceran las células de un órgano, o se detiene la función. La medicina convencional a eso le llama enfermedades, pero desde el modelo de la biodescodificación de las cinco leyes biológicas, sabemos que son programas llenos de sentido. Entonces cuando la persona comprende cuál es el sentido del síntoma y entiende cuál fue la necesidad que quedó insatisfecha, puede cambiar su percepción a través de hacerse un camino del inconsciente, hacerse una reimpronta, cambio la percepción. Al cambiar la percepción, mi cerebro deja de mandar los mismos químicos al cuerpo que están haciendo que se prolifere, se ulcere el cuerpo y se llame enfermedad. Y ahí es donde se produce la sanación. O también podemos evitar la enfermedad. Porque el gran secreto acá está en cambiar nuestra forma de pensar, entender cuál es el origen de la enfermedad, entender el origen del conflicto, entender el origen del estrés, para no entrar en estrés, no entrar en conflicto, no entrar en enfermedad. Entonces el método PBK es una guía práctica para saber cómo evitar las enfermedades, cómo sanarte, cómo evitar los problemas de relaciones, cómo evitar los problemas de dinero, cómo elevar tu autoestima. Es un método que es integral, va a afectar positivamente a todas las áreas de tu vida. Y lo único que necesitas es humildad, para rever si tus creencias coinciden actualmente con tus deseos. Cuando las creencias no coinciden con los deseos, entramos en conflicto. Y cuando entramos en conflicto, empezamos a sentir tristes, nos sentimos con miedo, nos sentimos enojados. Cuando estamos enojados, nos peleamos con otras personas, generamos conflicto con otras personas, eso genera más estrés, genera distrés. Y finalmente terminamos en una enfermedad, o vivimos una situación de escasez, o vivimos una situación de violencia, o vivimos una situación de baja autoestima. Los seres humanos tenemos acá, entre nuestras dos orejas, un gran poder transformador, que es el de transformar nuestra percepción a través del cambio de creencias. Cuando cambio las creencias, cambio la percepción, cambio las emociones, y cambio los resultados. Eso es lo que te enseña el método PBK de la biodescodificación. Gracias. 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 Gracias.